Hoy me voy a grabar el que me gusta más. No sé, en el video solo puedo llegar a 13. ¿A 13? ¿Qué pasa si llego a 50? No lo puedo subir. ¿Qué pasa si lo corta? No, porque me toca cortar la mitad de todo. ¿Qué pasa si llego a 50? Ay, no las estorbo. Ahora se puede ver, esto ya es rápido, lo sabría. Hágalos a doce porque tres es muy corto. Hasta siete entonces. Bueno entonces hasta siete. Pánica pero que para no estar descontrolado. No, no me hable más. Concientrate, concentrate, eso es. Este juego es de concentración. Este no tiene pausa. No, 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 no. Y el otro, del otro, del otro. Te voy a morir. Te voy a morir. marica ya que se le pierde que es dentro del seso de santo me voy a pegar estos zapatos en esto no me voy a regalar por regalar celos no no este parece el demonio esta chapa no se lo crearon así que feo y a usted le gusta pendejo a ver 9 que tiene 14 ya sabiendo que tiene 15 no es que tenía 16 no pero usted dice que tiene 15 14 yo tengo 50 años de vida de manera que lo haya tinto quedó mormido no 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 me Me quiebró, me quiebró, me quiebró. ¿Siegura? Lo digo. ¡Qué rata! ¿Qué le pasa? ¡No, qué trampa! ¡No, qué trampa!